¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué programa que tenemos hoy, eh! ¡Qué programa! Te preguntarás en casa, ¿tendremos o no tendremos hoy flechazo? ¡Sí, que quiero uno! ¡Tirame uno, Padre Santo! Abril, date vuelta, por favor. No muestres tu elección todavía. No, no, no. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. No, pero te relajaste un poquito. Estoy mejor, estoy mejor. ¿Sí? Te voy a pedir a la cuenta de tres que desvuelte a tu pizarra. Ok. A la una. A las dos. A las tres, dale. ¡Ay, mirá cuántas cariñas! Elijo Nico porque, no sé, me pareció súper como gracioso, extrovertido, copado. Tengo todavía el miedo de que tal vez sea muy intenso, pero me gusta, me gusta. Florencia, date vuelta sin mostrar tu elección. Chanta. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué te gustó de ese chico, si es que pusiste algún chico? Espontaneidad. ¿Te gusta que sea como es? Exacto. Ahí está. Tres, dos, uno, ¡postrala! Bueno, muy bien. Y estamos, ¿eh? Sin caritas y nada, puso ella. En su caso, no, pero tenemos a dos mujeres peleando en este momento por el mismo varón. A ver, Gabriela. No, la tercera. Date vuelta sin mostrar tu elección. ¿Cómo estás, Gabi? ¿Bien? ¿Más tranqui? Todo bien. Tranquila. Ok. Bueno, muy bien. ¿Elegiste a alguien? Elegí a alguien. ¿Por qué elegiste a esa persona? Por la profundidad y por la espontaneidad. Me parece que pegamos onda. ¿A vos te parece que pegaron onda? A ver, ¿a quién elegiste? A la cuenta de tres, da vuelta a tu pizarra. A la una, a las dos, a las tres. Ahora. Ay, 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 mirá. Bueno, muy bien, Val. Te voy a pedir, por favor, Val, que te dé vuelta sin mostrar tu elección, Val. Date vuelta ahora, dale. Un poquito más rápido. Metele primera. Patinaje en velocidad. ¿Te costó poner a quién elegir? No. Escuchame la cosa. ¿Vos sos veloz en el patinaje? Sí, en velocidad. Solo en el patinaje. No. No, no necesariamente. No, bueno, escucha. A la hora de conocer personas, me gusta ver un poco más atrás. Obvio, te tomás tu tiempo, claro. Te tomás el tiempo para, está bien. Val, te voy a pedir, por favor, a la cuenta de tres, que des vuelta a tu pizarra, ¿vale? A la una, a las dos. Si tu pizarra dice, Gabriela, tenemos el primer flechazo del programa, ¿está? Y a las tres, ahora Val. ¡Sí, sí, sí! Primer flechazo. Y esa primera conversación, ahora sí lo revelamos, que fue completamente decisiva. Me hizo dudar. Yo diría que ahí quedó capturada Gabriela y quedó capturado Val por Gabriela. Gabi, ¿cómo te sentís? Bien, tranquila. Pensé que me iba por un momento. Y eso que todavía no le vio la cara, ¿eh? No le vio la cara. Vamos acá, Nicolás, date vuelta y no des vuelta a tu pizarra todavía. Mirá, Nico, ¿qué es lo que ves de las señoritas? Bueno, está piega la zapiola. Me eligieron dos. Dos señoritas te lo hicieron a vos. Un montón, sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Nicolás, a la una, a las dos, a las tres ahora, Nico. ¡Es abril, es abril! ¡Atención! Bueno, Florencia, volvé cuando quieras, en serio. Gracias, chicos, la pasé muy bien. Un placer enorme. No, quedate, quedate un poquito. Quedate, quedate, quedate. Seguí compartiendo con nosotros el programa hasta el final. Gracias por las clases de rock, en serio. Gracias a ustedes. Y Alexander también, volvé cuando quieras, ¿eh? Las puertas de flechazo están abiertas. Pero me quedo con ellos. Abril y Nicolás, peguen la vuelta. Miren para allá, miren para allá. Val también, peguen la vuelta. Gabriela también, miren para allá. Flor, vos no, si querés. Ahí estamos, ¿no, Flor? Vamos a comenzar con Abril y con Nicolás. Listos, preparados, ya. Medias para dormir. Fruta en el desayuno. Dormís desnudo. Te lavas las manos después de ir al baño. Te gustan los gatos. Contraseña con números y letras. Tatuajes. Selfie en el espejo. Ropa interior erótica. La media luna es la mejor factura. Tiempo, entraron todas las coincidencias. Ay, creo que me equivoqué. Vamos a ver, no, no, está bien, vamos a ver, vamos a ver. Ahora les toca a Val y les toca a Gabriela. ¿Están preparados ustedes, chicos? ¿Endulzás con azúcar? ¿Entrenás? ¿Alguna cábala para ganar? ¿Sexo en lugares públicos? ¿Pizza con fainá? ¿Mirás el pronóstico antes de salir? ¿Escuchás música fuerte? ¿Pagás en efectivo? ¿Gritás los goles? ¿Bloqueás a los haters? Tiempo, entraron todas las coincidencias. ¿Qué pareja va el sillón del amor? Ya te lo digo, ya te lo digo. A ver, ¿será la pareja de Val y Gabriela? ¿O la pareja de Abril o Nicolás? Señoras y señores, la pareja que va al sillón del amor de flechazo es la pareja de... ¡Gabriela Iván! ¡Vení Val! Festejó Gabriela, festejó un montón. Festejó, porque no se vio. Val, date vuelta, vení. Date vuelta, Val. Vení para acá. Vení Val, que te espero acá en el centro. Despacito. Ven con la careta, con la careta. Dejá los corazones. Vení para acá, papá. Ahí está. Yo te quiero ver patinar a vos. Yo te juro, te quiero ver patinar. A ver, escuchen una cosa. Ganaron, van al sillón del amor. Ahora le vamos a sacar la careta a Val. ¿Sí, Gabi? ¿Te parece? Me parece. Pero antes vamos a ir al sillón del amor. Con un chasquido mágico. ¡Sí, Gabi, sí! ¡Vamos a Argentina, vamos! Bueno, Gabriela, Val, llegaron al sillón del amor de flechazo. Donde hay mucho amor, hay muchos besos también. Muy bien, Val. Escuchame una cosa, Gabi. Le vamos a sacar la careta a Val. Ahora es el momento. ¿Te parece? Me parece perfecto. ¿Se la querés sacar vos? No, no, me la saco yo. Ah, ¿te la sacás vos? Bueno, para, Val. Sí. A la cuenta de tres te voy a pedir, por favor. No, no, esa es tu cámara. Sacate la careta a la una, a las dos, a las tres. Ahora, rápido, Val. ¡Qué grande, papá! Ya lo veo, ahí está, ¿eh? Vení, dámela, dámela. Así estás cómodo. Bueno, muy bien. Siento los nervios y todo viniendo hacia mí. No puedo creer que estoy acá. Gabi, querida. Val, querido, les voy a decir que el beso de ustedes es de 35.000 pesos. Metieron siete coincidencias, entonces el valor es de 35.000 pesos. Y seguimos hasta la final charla. El tema es el siguiente. Ahora se tienen que mirar a los ojos ustedes, ¿eh? Porque acá define ustedes. Díganme, Gabriela, ¿hay chape? Val, ¿hay chape? Lo hago por tres cosas. Una, por el dinero. Otra, porque es una chica atractiva. Y otra, porque ella necesita un apoyo. A la una, qué rápido, que iba, es tremenda. Ahí sí, eso es rápido. No, 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 es fácil. A las dos, a las tres, vamos. A las dos, 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 a La Copa Lopi ¡Te querías! Ay, me trajiste la Copa Lopi Mirá, un poco como Gabriela Que siente que ganó el Mundial Habiendo chapado con Val No me digas que no Igualmente yo creo que se estaban viendo Se tomaron la mano en la primer charla Y ella se fue súper chocho Hay que contarle esto a la gente Se fue feliz, feliz, feliz Creo que a Gabriela le cambiamos la vida Creo que Gabriela Darío encontró a su Mesías ¿Sabes por qué? Porque al tomarle la mano Yo me acuerdo las palabras de él Creo que le dijo, tranquila Sí Sé vos, tranquila Sí, así que hay que seguir esta historia con... Mucho de gracia Así es ¿Vos querés ver qué es lo que pasó después de ese beso? Obvio ¿Interrumpible? Sí Mirá Tráeme Sos muy atractiva Gracias Tienes algo dentro Ahí fue cuando hicimos el flechazo para mí Ahí ganamos Ahí ganamos ¿Cuál fue? Sí es